Anda camina, Guajira, anda camina, pa'lante, anda camina, Guajira, anda camina, pa'lante, las Guajiras de mi tierra, tienen sabor tropical, seguidas con paro como otras, nadie las puede igualar. Anda camina, Guajira, anda camina, pa'lante, anda camina, guajira, anda camina, pa'lante. Cada tirita balconera, ojitos de culebra rara, dale un besito a tu negro, que por ti larga la pava. Ay, dama, mira que llegó, Guajira, caribeña. Ay, caribeña, ¿qué? ¿Cómo que no? ¡Guajira! Anda camina, Guajira, anda camina, pa'lante, anda camina, guajira, anda camina, pa'lante. Con las blancas y las negras, y lo menudo. Música Música O magia caribeña, llegó la salsa. Música Oye, Federico Junior. Manda camina, Guajira, anda camina, pa'lante, anda camina, camina, guajira, anda camina. Y sea camina, per Alante. Homenaje a Federico y su combo latino. Me voy, con mi guajira. ¡Gracias!